¡Gloria al Señor! Salmos capítulo 1 Vamos a leer desde el versículo 1 Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley del Señor está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Oramos Amado Señor, te damos gracias Muchas gracias Señor por este tu grande amor para con nosotros Gracias por cuidarnos, por ayudarnos Por defendernos Señor en el tiempo malo Por darnos fortaleza cuando estamos debilitados Señor y ya Faltan nuestras fuerzas, allí viene tu auxilio Con tu fuerza sobre nuestras vidas Y nos ayudas a seguir adelante Gracias Señor por librarnos del malo, de todo mal Pues tú mandas a tus ángeles que acampen alrededor Y nos guarden Mi amado Señor Quieras tú en esta noche tomar autoridad Señor sobre todo este lugar Reprender toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos En el nombre de Jesús de Nazaret Y tu abundante Espíritu Santo llene este lugar Se abra las ventanas de los cielos Y tu bendición sea sobre de tu pueblo Amén Y amén Tomamos asiento Entonces nosotros venimos escuchando Cosas muy hermosas En cuanto hermano A lo que quiere hacer Dios Dios con nosotros Por eso Dios nos viene hablando del cuidado de los hermanos La iglesia como la esposa del cordero La iglesia como una madre que cuida, alimenta, defiende, ayuda Y de ahí nos lleva ¿Por qué se formó la iglesia? Vimos que la iglesia se formó Y la causa de la formación de esta iglesia Que es la mujer virtuosa Es justamente Cristo Vimos como el Señor decía Marido, amá a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y ahí vimos que dice Que la lavó por el lavácoro del agua de la palabra de Dios La santificó, la purificó Dice para preparársela para sí Una iglesia gloriosa Entonces vimos santificada, lavada Una iglesia gloriosa ¿Cómo que llega a ser así? Y dijimos por causa justamente del Señor Porque si sacamos al Señor Entonces cae por tierra la iglesia La mujer virtuosa Pero para la formación de una mujer virtuosa Entonces hace falta un hombre virtuoso Y para ser un hombre virtuoso Hemos estado viendo Cómo es que ese hombre Tiene que ser formado Y dijimos Hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Entonces dijimos Que no es hombre de verdad Aquel que es un matón Que se pelea con todo el mundo Y siempre sale ganador Porque él sabe artes marciales Ni es matón Aquel hermano que anda con un revólver en la cintura Y que todos le temen No es un varón Como decir Un varón de verdad Aquel que anda con un revólver en la cintura Y todos le temen Sino que eso es un varón de mentira Un varón como Hermano El mundo toma como ídolo A hombres y mujeres Que son de un entorno ajeno a Dios Porque son ídolos del mundo Y lo miran como si fuesen hombres de verdad Y no se dan cuenta que son hombres de mentira Que son llevados, débiles Llevados por sus sentimientos Sus pensamientos Porque el hombre de verdad Es aquel que es formado por la verdad Aquel hombre que es puesto En la mano de la verdad La verdad lo encuentra Le muestra la verdad Toda su maldad Lo destruye como hombre Entonces ahora si lo forma Como un hombre de verdad Lo va formando Mediante la palabra de Dios Entonces lo toma a un hombre La verdad y le da una forma Y hace de él un hombre de verdad Y nosotros hemos estado viendo Como es que ese hombre de verdad Que es temeroso de Dios La Biblia dice que su esposa Va a ser como una vid Alrededor de su casa Y sus hijos Van a ser como vides Van a ser ahí todo alrededor De la mesa donde él está Es decir, la bendición que produce Un hombre de verdad Un hombre que busca a Dios Un hombre que busca a Dios Un hombre, hermano Que como nosotros leemos acá Es un varón que no anda En consejo de malo Porque se puso en la mano De Dios Y él ya hace diferencia Entre consejo malo Y consejo bueno Entonces él no se deje llevar Por consejo de malo Y tampoco se deja arrastrar Por el camino de los pecadores Entonces el camino de los pecadores Lleva siempre al mal Entonces él en esos caminos Él ya no anda Antes andaba en eso Pero ahora no ¿Por qué? Porque lo tomó la verdad Lo tomó la verdad Lo sacó del camino de pecadores Lo tomó la verdad Lo sacó del consejo de malo Lo tomó la verdad Y ya no se sienta nunca más En silla de los escarnecedores, hermano Que se sientan para acusar Para decir, para hablar mal Ya no se sienta nunca más con ellos Este hombre ¿Por qué? Porque lo tomó la verdad Y la verdad lo formó ¿Y qué es lo que puso Dios? ¿Qué es lo que puso la verdad en él? La ley del Señor está, dice, siempre en su boca Y es su delicia Se deleita en la verdad Entonces un hombre de verdad Se deleita en la palabra de Dios Se alegra en la palabra de Dios Su delicia es la palabra de Dios Para él no hay cosa más soberana Que la palabra del Señor Entonces ha llegado a un punto de rendición Donde tiene más valor lo que la Biblia dice Que lo que un humano Quienquiera que fuese Puede expresar De ahí deja una sabiduría natural Terrenal, animal, diabólica Para tomar una sabiduría celestial Del cielo Que proviene de la presencia del Señor Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese hombre? Es un hombre, hermano, que tiene bendición Es un hombre que se alegra en el trabajo de sus manos Y es un hombre que siempre le va a ir bien Siempre le va a ir bien Porque su delicia está en el Señor La palabra de Dios es la lámpara que lo ilumina Lámpara es a mis pies tu palabra Entonces, todas las cosas le va bien No le puede ir mal ¿Por qué? Porque la Biblia dice Le irá bien Entonces, un hombre de verdad Que confía en la palabra de Dios Confía en el Señor Y va caminando Por eso, el valor que tiene de aquellos hombres Hermano, que se dejan preparar por la verdad Dejan que la verdad lo tome Hermano, y se someten a la disciplina del Señor Porque una de las cosas difíciles Justamente para el hombre Es someterse a disciplina Someterse a la disciplina Es algo muy dificultoso Para un hombre Que está acostumbrado a ser como él quiere Como él siente Sin embargo, este hombre de verdad Él tuvo que entrar en una disciplina En la disciplina de la palabra del Señor Él tuvo que entrar a esa disciplina Porque no vino con disciplina Era como un hombre común Como dijimos Una cosa es un hombre de verdad Y otra cosa es un hombre común Todos los días nacen varones Como nacen nenas Pero hombres de verdad No nacen No vienen del vientre De la matriz de la mujer No sale un hombre de verdad No Un hombre de verdad Sale de la presencia de Dios Es decir De la presencia De la palabra de Dios Que lo tomó ese hombre Lo tomó Lo formó Y lo va llevando Y va haciendo de él Un hombre de verdad Alguien que se sometió Por eso dijimos Nosotros podemos Escuchar la verdad Y quedarnos ahí Pero hay otra cosa Que nosotros Que nosotros nos sometamos Al rigor de la verdad A la disciplina del Señor Y nosotros vamos caminando En esa disciplina Vamos caminando En esa disciplina Entonces el amor de Dios Se va desarrollando Nosotros hablamos De la necesidad Del desarrollo Del amor de Dios En nosotros Y como se desarrolla Ese amor Ese amor se va desarrollando Mediante la obediencia A la verdad Viene el conocimiento De la verdad Y con el conocimiento De la verdad Tenemos la fe Que está ligada A la obediencia Entonces viene La obediencia A la verdad Y la obediencia A la verdad Produce experiencia Que produce El crecimiento Del amor Dentro de la persona Dentro del corazón Pero para eso Tiene que haber sometimiento Si no hay sometimiento No hay transformación Si no hay sometimiento No se ponen En la mano De la verdad Si no se ponen En la mano De la verdad Van a seguir siendo Los mismos hombres Que fueron siempre Pero si se ponen En la mano De la verdad Entonces si La verdad Lo va transformando Y no van a ser Nunca más Los hombres Hermanos Que ustedes eran Sino que la verdad Lo va a cambiar Por eso la Biblia Habla de bienaventurado ¿Por qué dice Que es bienaventurado? Que es un dichoso Ah, porque es un hombre Que se sometió A la disciplina Del Señor Se sometió A la disciplina Es decir No menospreció Nosotros leímos En una oportunidad En el libro de Hebreo Capítulo 12 Verso 5 al 7 Donde el escritor De Hebreo Decía Hijo mío No menosprecia Un soldado Porque no se puede formar Un soldado De alguien Indisciplinado Alguien que no se somete A la disciplina Del Señor O a la disciplina De un ejército Por ejemplo Nunca va a poder llegar A ser soldado ¿Por qué? Porque no hay sometimiento Porque no hay sometimiento Si no hay sometimiento Entonces no sirve Es desechado ¿Por qué? Porque no quiere obedecer Entonces ¿Qué es lo que hace? Nos pone En la disciplina Del Señor En tramo Como concripto En el ejército Y lo primero Que lo dice Se van a poner firmes Y cuando yo diga Carrera mar Salen todos corriendo Carrera mar Y salen todos corriendo Y el otro se queda Entonces Los que salieron corriendo Se están sometiendo A la disciplina Los otros ¿Qué voy a correr? No No se quieren someter No quieren hacer Lo que el Señor Le dice No quieren aprender Entonces Hermano El valor que tiene De aquellas personas Que quieren aprender Que se quieren someter Y que por causa Que se somete Su vida Van siendo Cambiada Sus pensamientos Van siendo cambiados Y están mostrando Otra cosa Algo muy valioso Y muy importante Están mostrando ello Están mostrando Que son Hombres de verdad Es decir Cambiado Transformado Por la verdad Del Señor Eso están mostrando Entonces Hombre de verdad Hemos estado viendo Nosotros ¿Quién lo hallará? Hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Entonces Ese hombre de verdad No se lo encuentra No se lo encuentra En cualquier esquina Se lo encuentra En un lugar De obediencia Se lo encuentra En un lugar Hermano De disciplina Donde está La disciplina Del Señor Que lo va formando Para llegar a ser Un hombre De verdad Un hombre Que no Menosprecia La disciplina Del Señor Y un hombre Y un hombre Que no desmaya Cuando justamente Por la disciplina Del Señor Es reprendido Cuando se le dice Que lo que está haciendo Está haciendo mal Entonces Él no desmaya Él presta atención Escucha Aprende Corrige Obedece Corrige Y sigue adelante Está hermano Siendo Un hombre De valor Que está Siendo preparado Y está Aprendiendo De Dios Y está aprendiendo A mantener Un curso De conducta En su vida ¿Por qué? Porque se sometió Justamente Hermano A la disciplina Del Señor Sometido A la disciplina Del Señor Entonces La verdad Lo tomó Le mostró La maldad Que tenía Entonces ¿Qué hizo La verdad? La verdad Lo destruyó Como un hombre Para darle Una nueva forma De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva Criatura Es Entonces Le da Una nueva forma Y de ahí Sometido A la disciplina Lo va Formando Entonces Lo malo Del mundo Lo que está En el mundo La forma Del mundo Que quiere Entrar A la iglesia Ya no puede Entrar En su corazón Porque antes De entrar A la iglesia Tiene que entrar En el corazón De los que vienen A la iglesia Porque el mundo No entra Solo a la iglesia El mundo Es traído Por aquellos Que entran A la iglesia Entonces ¿Qué es lo que hace Hermano? La mentira Del mundo Entra en el corazón De un hombre Que entra a la iglesia Y trae A la iglesia Justamente Lo malo Del mundo Y entra a la iglesia Dentro de ese hombre Y nosotros Miramos Miramos hermano Que lo malo En la iglesia Ya ahora Es algo tan común Que ya nadie Siquiera habla De eso Sino que se ríe Es tan común Hermano La fornicación El adulterio La mentira El robo Que es pan De todos los días Y eso Es lo que hermano Quiere meterse Y entrar dentro Y entrar dentro De las congregaciones Que no debe ser así ¿Por qué? Porque Dios Nos está preparando A todos nosotros Para que seamos Hombres de verdad Y mujeres virtuosas Hombres de verdad Y mujeres virtuosas Que quieran servir al Señor Que quieran amar al Señor Hermano Y que se someten A esta disciplina Porque esto es una disciplina Es una Es decir La forma de vida Del cielo Que a nosotros Nos es dada No tiene nada que ver Con la naturaleza humana Y sus inclinaciones Hermano Y las cosas malas Que manifiesta La naturaleza humana No tiene nada que ver con eso Por eso Cada día que va pasando Se tiene que ir mostrando Y viéndose En nosotros A Cristo Más de Cristo Y menos de nosotros A tal punto Que digamos No soy yo Ahora Sino que es Cristo en mí Es decir Llegar a ese punto Donde ya Las manifestaciones Son las manifestaciones De un hombre espiritual Y no De un hombre Natural Por eso Dijimos Bienaventurado ¿Por qué dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos No estuvo En camino de pecadores No se sintió No se sentó Ni en silla De escarnecedores Y se ha sentado Entonces ¿Por qué dice Bienaventurado? Porque es un varón Que se sometió A la disciplina Del Señor Aceptó Cambiar Corregir Su curso de vida Aceptó Hermano Tomar la dirección Que Dios le manda Que Dios le está dando Entonces Se somete a la disciplina Del Señor Y va obedeciendo Al Señor Y esa obediencia Va en él O en ella Le dándole Una forma ¿Por qué? Porque aprende A no menospreciar La disciplina Del Señor A no desmayar Cuando el Señor Le reprende Y él aprende Que si es reprendido Es porque el Señor Le ama Porque al hijo Que ama El Señor Se apresura A corregirlo Es decir Lo ama Y no lo deja En el error Sino que lo que hace Es corregirlo Lo recibió Como hijo Entonces él dice Si soportáis La disciplina Dios Los trata Como un hijo Entonces el valor Que tiene El someterse Justamente A la disciplina Del Señor Por eso dijimos El mundo quiere entrar A la congregación Entonces quiere entrar A la fornicación Cosa que la iglesia Sea como el mundo En el mundo Hermano No se espera Para la sexualidad Para el momento Del casamiento Sino que ellos Quieren hermano Justamente Comenzar a gustar De cosas Que son Solo para el matrimonio Porque la sexualidad Es dentro del matrimonio La creó Dios Para eso Para que en la sexualidad Dentro del matrimonio Forme una familia Y formando la familia Se va haciendo Justamente Las cosas Como el Señor Hermano manda Ahora no Ahora primero Se tiene familia Y después vamos a ver Si nos casamos Y Dios no hizo así Las cosas No fueron así Las cosas En un principio Sino que Dios Hermano Formó a la familia Ya dando Al hombre Y a la mujer Y para que se multipliquen Pero primero Entraron al lazo Del matrimonio Sin embargo En el mundo No, eso no No, casarnos No, vamos a juntarnos Se quieren juntar Nunca se quieren casar Nunca quieren formar Una familia Y esto no debe de ser En la iglesia En el mundo Sí Pero en la iglesia No ¿Por qué? Porque hay un problema Cuando hermano Se empieza a hacer uso De aquellas cosas Que no corresponden Por eso vienen Los hijos No deseados Las jovencitas Parecen embarazadas ¿Y por qué? Porque justamente hermano Hacen uso De aquellas cosas Que no le corresponden Sino cuando entre recién En el lazo del matrimonio Y el problema Que trae en su entorno Por eso cuando usted lee En Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 18 El apóstol Pablo dice Huir la fornicación Entonces la fornicación Para el mundo Es pan de todos los días Así vení Nos acostamos Vení Vení Acóstate conmigo Vení Y es pan de todos los días En el mundo Los jóvenes Las jovencitas Se llaman unos a otros Se invitan unos a otros Como si fuese algo natural Sin embargo Hermano del apóstol Pablo Dice que huyamos Dice que tiene que huir ¿Por qué dice que tiene que huir? Dice así En Primera de Corintios 6 18 Huid la fornicación Entonces ¿Cómo se huye? Se escapa Se escapa Por eso en una oportunidad Nosotros hablamos del valor Que tiene dos letras Cuando se juntan La N y la O Que dice No El aprender a decir No Porque hay cosas Que tienen que ser Reservadas Para el matrimonio Las jovencitas Tienen que aprender Que la virginidad Es algo que debe ser guardado Hasta el matrimonio No es así Nomás así Vení No Tienen que aprender A decir no ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo Tiene una razón De decir ¿Por qué se debe de huir De la fornicación? Primero Que no es un pensamiento Del apóstol Pablo Sino que Es un pensamiento De Dios Entonces Dice así Hermano En Primera de Corintios 6 18 Huid la fornicación ¿Sabe qué significa huir? Escape Escapese Como el ave Del lazo del cazador Cuando usted ya siente Que parece que Están por cazar Están por cazar el alma Están por cazar Entonces dice Escápate Dice como el ave Del lazo del cazador Entonces dice Huid la fornicación Escápese Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Pero el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Entonces dice Que está preparando Dice que está En la fornicación Pecando contra su propio cuerpo Entonces ahora Fíjese que Hermano Está en matrimonio Y fornica fuera Hermano Del matrimonio Dice Contra su propio cuerpo Peca Entonces nosotros pensamos Y decíamos Claro Peca contra el mismo Si Peca contra de él Pero él Y su esposa Son uno solo Son un solo cuerpo Entonces está pecando Contra de él Y a su vez Está pecando Contra su esposa Está pecando Contra su esposa Porque su esposa Es su cuerpo Y está pecando Contra su propio cuerpo Y aparte de eso Y aparte de eso No solamente Hermano Podríamos decir Del casado Sino también Del soltero Porque el soltero También la Biblia Dice que él Es hecho uno Con Cristo Cristo Y el soltero Son uno Y el que peca Dice Está pecando Contra su propio cuerpo Peca contra Cristo Peca contra el Señor Entonces quiere decir Que crea un problema Crea un problema En el hogar Crea un problema En la casa Y crea un problema En la iglesia En la misma iglesia También crea Otro problema Entonces Todos los peligros Que implica Justamente Hermano La unión Con otra mujer O con otro hombre Cuando no es el tiempo Todavía Y que se tiene Que esperar Por eso la Biblia Dice No despiertes El amor Hasta que quiera No despiertes No andes jugando Porque nosotros Dijimos Hermano Que Esas palabras De mi amor Querida Son palabras Que son Que tienen que ser dichas Solo a sus esposas Son palabras Que tienen que ser dichas Solo a sus esposos A nadie más Querido Negrito Negrita Mi vida Mi cielo Mi sol Solo para sus esposas No es para otra mujer Que no sea su compañera Para ellas Son esas palabras Entonces ¿Por qué el Señor Envía estas cosas? Para que nosotros No nos dejemos arrastrar Como el mundo Que es llevado Justamente Hermano Por el lazo del diablo Cautivo hacia lo malo Sino que nosotros Habiendo ido Como el ave Del lazo del cazador Nos pongamos En la mano De aquel que nos está moldeando Que nos va a sacar De lo malo Hacia lo bueno Y de lo bueno A lo mejor Por eso dice Huir la fornicación No es que usted Escapa de la fornicación Ay porque es una nena No, no Porque usted conoce El valor de la palabra De Dios Que se debe de huir De ella Por lo malo Que produce Por lo que puede Entrar en el cuerpo No ve que la Biblia Dice El que se junta Con una ramera Se hace uno Con la ramera Quiere decir Que se junta Con una mujer El que se une Con una mujer Quienquiera que fuese Es una ramera Usted que sabe Los espíritus Que están dentro De esa mujer El que se une Con una ramera Se hace uno Y lo que está Dentro de ella Se mete dentro suyo Entonces los peligros Que se corren Por eso Es que justamente Dios nos está sacando De ese lugar Del mundo Nos introdujo En el reino En su reino Para que nosotros Tomemos otra forma Y tomemos otra manera Y nosotros Vayamos caminando Ahora a la manera De Dios Para que nosotros Recibamos la bendición Del Señor Por eso dijimos El valor que tiene De aquellos que se están Preparando De aquellos que están Escuchando De aquellos que están Aprendiendo de Dios Aprendiendo de Dios Que se someten A esta disciplina Porque no es fácil Someterse a esta disciplina Pero así Nos manda La disciplina Del Señor With La fornicación Es una disciplina Es una enseñanza Hermano Que nosotros Nos manda De cómo tenemos Que presentarnos Delante del Señor Santos Y sin mancha Delante de Él Entonces Es una forma De vida Una disciplina Por eso Hermano El hombre De verdad En las manos De quien cayó Para ser De un hombre Un hombre de verdad En la mano De la palabra De Dios Y lo que usted Está escuchando Ahora no es La palabra De un hombre Es la palabra De Dios Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 18 Es la palabra De Dios Es decir Es lo que a nosotros Nos va a ir formando Y nos va a ir llevando Y va a impedir Que entre Dentro de la iglesia El mundo Es decir Que no venga el mundo En el corazón De los que vienen A la congregación Sino que aquellos Que entran A la congregación Con el mundo Se van limpiando Mediante el sometimiento A la disciplina Del Señor Y cada vez Hermanos Que van pasando Los días Se van limpiando Más De aquello Que poseen Adentro Pero no Introducen De afuera Hacia adentro Cosas mundanas Así que Alguien Está sirviendo Al Señor Como corresponde Y se va Y después Vuelve con todo el mundo Y quiere presentarse Como él es En el mundo Y como está viviendo En el mundo Para que todos digan Ah que bueno Que bueno Que es eso Sin embargo Nosotros no debemos Aprobar lo malo Sino desaprobarlo Reconocer que eso No es del Señor Entonces no podemos Ser imitadores de ello Ellos tienen que Imitarnos a nosotros ¿Por qué? Porque estamos Sometidos a una disciplina Y si hemos recibido La disciplina del Señor No podemos nosotros Mirarlo a ellos Que vienen de nuevo Como un modelo Para vestirnos Hablar Andar O hacer Como ellos hacen En ninguna manera Ellos tienen que Aprender de nosotros La forma y la manera Como se debe De servir al Señor Amén Por eso hemos leído Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de mal ¿En qué consejo Anduvo ese varón? En el consejo De Dios Ah Así que no se dejó Llevar por lo que El mundo decía No Eso es anticuado Vos sos un anticuado No se dejó Llevar por eso No Así hacían antes No se dejó No No anduvo No prestó oído Ni le dio oído Al consejo del mundo Su oído Estaban Al consejo de Dios Y el consejo de Dios Lo llevó a vestir De una forma A hablar de una manera Y a vivir De una vida Diferente al mundo ¿Y qué hizo Hermano? ¿Qué es lo que hizo El consejo de Dios? Formó Un hombre De verdad Por eso nosotros Hablamos de Jesús Jesús Se ve su nacimiento Todo el mundo Lo festeja Sin embargo Nada trajo Con su nacimiento Entró un hombre Al mundo Pero lo que sí Produjo No fue el nacimiento Que todo el mundo Lo festeja Sino fue su muerte Porque con su nacimiento Entró un hombre Pero con su muerte Llevó a todos Los hombres al cielo Un hombre Entró al mundo Con su nacimiento Pero su muerte Llevó un montón Pero nosotros Miramos la palabra De Dios Aparece su nacimiento Desaparece Aparece a los 12 años En Jerusalén Y luego desaparece Y después aparece A los 30 ¿Qué pasó En ese intermedio? Nosotros dijimos Es un misterio Eso era un trato De Dios Dios lo fue formando Lo fue formando Y lo fue formando Hasta el tiempo Señalado por el Padre Por eso apareció Diciendo El tiempo Se ha cumplido Cree al Evangelio ¿Cuándo apareció? En el tiempo preciso ¿Cuándo? Porque ¿Dónde estaba antes? Dios lo estaba tratando Y Dios lo estaba formando ¿A qué? A un hombre de verdad Porque gracias A ese hombre De verdad Vienen detrás de él Todos los hombres De verdad Y las mujeres virtuosas Entonces lo miramos A él ¿Cómo llegó? Sometido a Dios Padre No sea como yo Sino como tú Y en otra oportunidad Dijo El hijo del hombre Va Como está escrito De él Ah Sabía cómo tenía que ir Estaba sometido A la disciplina De verdad A la disciplina De Dios Y la disciplina De Dios Lo convirtió En un hombre De verdad Y un hombre de verdad Que hermano Que tiene su hogar Ese hombre de verdad Le va dando forma A su mujer Y forma de su mujer Una mujer virtuosa Y la mujer virtuosa Y un hombre de verdad Forman a sus hijos Que están alrededor Hermano Como plantas de olivo Alrededor de su mesa Olivo Que tienen aceite Que producen lo bueno Que son de beneficio A otro Tiene sus hijos Que están con ellos Por eso dijimos Si no hay un hombre de verdad ¿Cómo va a haber Una mujer virtuosa? Si la mujer virtuosa Se formó a causa Del hombre de verdad Por eso El valor De lo que Se están preparando Y sabe qué Dios nos está preparando A los que queremos Dios Nos está preparando ¿Lo sabía? Gozémonos Y alegrémonos Entonces Y démosle gloria Porque son venidas Las bodas del Cordero Oramos delante del Señor Amado Dios Alabamos tu nombre Te ensalzamos Y te damos gracias Señor Muchas gracias Por tu grande amor Rogamos el poder De tu Espíritu Santo Llene nuestros corazones Nuestras mentes Nuestros pensamientos Nos sometemos Señor Ante tu disciplina Y ante tu palabra Para nosotros Tu palabra es soberana Señor Tu palabra es verdad Tu palabra es lámpara Para nuestros pies Tu palabra es Lumbrera para nuestros caminos Mi amado Señor Gracias por esto Y por todas las cosas gloriosas Que nos das En el nombre de Jesucristo Amén Y amén ¿Y cuánto dicen Gloria a Dios? Alabemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video